Se acerca el Black Friday y en mi farmaballatida ya tienen todo preparado. Nosotros hemos aprovechado esta campaña para hacer un pedido con productos cosméticos y sortearlo entre todos los espectadores de a pie de calle. Vamos a conocer cómo trabaja esta empresa albaceteña que en poco más de 10 años se ha convertido en un referente del sector en España. Mi Pharma es una farmacia online que puedes comprar a través de tu domicilio y te enviamos todos los productos en 24-48 horas. Todo esto nace basándose en nuestra experiencia como farmacéuticos porque no veíamos que todos los productos farmacéuticos o de parafarmacia pudieran estar disponibles en todas las farmacias de España. Entonces vimos ahí una necesidad y por eso creamos Mi Pharma en la que contamos con 40.000 productos diferentes de grandes marcas como son Vichy, La Roche-Posay, Isdin, Eucerin. Entonces todos estos productos los puede comprar el cliente muy fácilmente desde su casa. Nosotros nacimos en 2011 y durante todo este camino se ha evolucionado y ha cambiado muchísimo ya que en 2019 nos unimos a Tida. Por eso de ahí nuestro cambio de nombre. Ahora nos llamamos Mi Pharma Vaya Tida. Y todo esto se basa porque queremos montar una plataforma europea holística en el que el momento en el que el cliente piensa en salud y en bienestar recuerda la palabra Tida que es futuro, que es una palabra que viene del hebreo y entonces nos lleva hacia la web para que todo el mundo que tenga cualquier problema de salud o cualquier duda venga a nuestra plataforma para resolverla y para poder adquirir los productos relacionados con su necesidad. Mi Pharma nació en un pueblecito de Albacete, en tala zona de La Mancha y queremos siempre conservar su esencia por eso nuestras oficinas están en el centro, en Albacete Capital y nuestro almacén está instalado en Chinchilla. Desde ahí damos cobertura a toda España, incluso también en Portugal, Francia, Italia y el resto de países de la Unión Europea. Ahora mismo estamos en ocho países los cuales la mayoría se sirven desde aquí, desde el almacén de Albacete. Sí que es verdad que la parte de Alemania, Francia e Italia se sirve principalmente desde los almacenes centrales de allí. Mi Pharma cuenta ahora con más de 200 trabajadores, tanto en el almacén como a nivel operacional, ya que como sabéis estamos inmersos siempre en campañas, en promociones, en descuentos, entonces todo esto requiere de un gran equipo de personas, tanto expertos en marketing, en contabilidad, en diseño, en digital, incluso farmacéuticos, nutricionistas y por eso de ahí nuestra gran plantilla. En Mi Pharma lo que hacemos es estudiar el mercado, ver la necesidad de que de productos hay disponibles, entonces una vez que se analizan todos los productos vemos si son atractivos, si son productos interesantes y se instauran dentro de nuestra web para que el cliente a un solo clic pueda comprarlo. Luego os vamos a enseñar el proceso que es súper sencillo y además tenéis un cupón descuento y con todo esto nosotros lo preparamos y os llega a casa en 24-48 horas a través de una agencia de transporte. Luego también si tienes cualquier duda puedes seguirnos a través de redes sociales o a través de email nos puedes contactar para poder solucionar cualquier problema que tengas. Por ejemplo, oye ¿qué crema me recomendarías para las ojeras, para las arrugas o tengo un brote de acné? Todo ese tipo de consultas las recibimos a diario y damos respuestas a través de nuestras redes sociales o correos electrónicos. Desde un inicio, desde el principio de Mi Pharma sabíamos la importancia que tenía el mundo online para nuestra estrategia de negocio. Entonces, este evento, como es Black Friday, es muy importante para nosotros. Desde el equipo de marketing trabajamos codo con codo con todo el equipo para intentar maximizar que todo el trabajo que se hace en todos los canales, ya sea email, web, redes sociales, comunicación, publicidad, que todo vaya en conjunto para poder maximizar todo lo que se consigue en este Black Friday. En este momento es muy importante para que la web, que todo el contenido y el funcionamiento principalmente de la web sea muy bueno, que sea lo más rápido posible, que la facilidad de compra para el usuario esté todo diseñado para poder comprar de la forma más rápida. Y para esto tenemos todos los ojos de todo el equipo puestos en todo el proceso de compra para que sea lo más sencillo posible y que nada falle. Cada vez más hemos visto cómo la gente adelanta sus compras cuando va a llegar el Black Friday y intenta adelantarse al día, al viernes, que es el Black Friday. Entonces, desde ya estamos anunciando, tenemos en la web promociones y descuentos en esa línea para que ya los que quieren comprar a día de hoy puedan hacerlo. Actualmente tenemos más de un millón de clientes en España y esperamos que para estos días de Black Friday haya picos donde se multiplique por más de por diez el número de visitas que tenemos normalmente en la web. Entonces tenemos que tener todo preparado para que también pueda soportar esta cantidad de tráfico. Este año además hemos incrementado la inversión y las acciones en redes sociales porque es un canal donde vemos que cada vez más acude más el consumidor a descubrir cuáles son las nuevas ofertas o nuevos productos que tenemos para este Black Friday. El éxito de una campaña de Black Friday reside principalmente en una buena gestión y recepción de los pedidos. Para esto el equipo de logística cobra un papel fundamental en estos días porque su trabajo tiene que ser rápido y eficaz. Para que os hagáis una idea, el año pasado estuvimos recibiendo un pedido cada 2,4 segundos de media, unos 700 pedidos a la hora e incluso llegamos a tocar pico en 1.500 pedidos en la hora punta. Esto, desde el punto de vista operacional, pues es un reto y fue un logro impensable en años anteriores porque conseguimos preparar en menos de 24 horas el 99% de los pedidos. Desde el punto de vista de compañía además conseguimos un gran éxito que fue vender 400.000 unidades en la campaña durante 10 días. Pues este año además queremos superar este reto y llegar a conseguir el medio millón. Lo que hace el área de operaciones dentro de MiFarma, todo el equipo, es intentar que todo el ciclo del pedido se complete de la manera más satisfactoria para el cliente. Para esto, cuando un cliente pone un pedido en la web, hay un equipo de back office que está revisando que el pedido entre correctamente en el sistema, que no tenga ninguna incidencia técnica, que tengamos stock en el almacén y se puedan completar todas las líneas de ese pedido. Y una vez que todo está correcto, ese pedido entra de una manera limpia para que sea preparado en el almacén. Cuando ocurren incidencias, se contacta con el equipo de customer service y son ellos los que hablan con el cliente e intentan resolver la situación como el cliente decida. Lo que hace el área de operaciones dentro de MiFarma, todo el equipo, es intentar que todo el ciclo del pedido se complete de la manera más satisfactoria para el cliente. Para esto, cuando un cliente pone un pedido en la web, hay un equipo de back office que está revisando que el pedido entre correctamente en el sistema, que no tenga ninguna incidencia técnica, que tengamos stock en el almacén y se puedan completar todas las líneas de ese pedido. Y una vez que todo está correcto, ese pedido entra de una manera limpia para que sea preparado en el almacén. Los equipos están muy centrados en la satisfacción del cliente y este es uno de los marcadores principales que intentamos tener seguimiento en MiFarma. El proceso de compra en MiFarma es súper sencillo y os voy a enseñar cómo se hace. Además, voy a aplicar el descuento de Visión 6 con el que tenéis un 10% metiendo la palabra Visión 6. Para empezar, vamos a entrar a ver nuestras marcas, que hemos hecho marcas propias. Por ejemplo, tenemos cremas de la marca Tida. Vamos a elegir en el carrito, por ejemplo, el contorno de ojos iluminador y el serum de cabello. También, si le dais al iconito de nuestras marcas, podéis ver todas las que tenemos, donde tenemos también mascarillas, por ejemplo, también lo podemos incluir. Tenemos también aceite de rosa de mosqueta de nuestra marca o tenemos esponjas infantiles. Bueno, una vez que ya hemos metido y hemos seleccionado todo lo que queremos en el carrito, nos vamos al carrito, a la parte de ver. Entonces, ya le daríamos a tramitar pedido y aquí es donde deberíamos de poner nuestros datos y el código descuento. El código descuento es Visión 6 y al aplicarlo nos va a hacer el 10%. En esta parte de dirección de contacto es donde tenemos que poner nuestro nombre, apellido, dirección, teléfono, email y ya le daríamos a forma de pago. Lo podemos pagar con tarjeta de crédito, con Visum o Paypal. Después tenemos que aceptar siempre los términos y las condiciones y pagar de forma segura, que nos va a redireccionar a la pasarela del banco para poder hacer el pago de forma segura. Y ya con esto terminaría el proceso y en 24-48 horas llegarían estos productos a tu domicilio. ¿A que es súper fácil? En menos de 48 horas hemos recibido el pedido y ya está listo para ser sorteado entre todos vosotros. Ya sabéis, podéis confiar en mi Farma Vallatida para este Black Friday y además aprovechar para conseguir numerosos descuentos en vuestras compras de Navidad. ¡Gracias! 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 Gracias.